¡Bienvenidos a Playa Paraíso para el bolche más esperado! ¡Para todos los padres en sus casas! ¡Transmitido por Barcelotepe, el bolche más grande del año! Suben los frescos aromas de espuma y sal Y entra la brisa serena de la lluvia tropical Como balcón que la espera de mar a mar Una tarde le abré la puerta de par en par Tengo férrimos, fachitos, muertos, plátamos, difíciles, barahones, tengo un agua y samaná Tengo para bailar en qué marchas de isó Tengo carnes capitales, tengo piña y arrozales, inspeccionando el sol Y tengo para tomar el trago de Barcelote Expresión de libertad, tesoro de juventud, calidad todo el tiempo Lo trancó a este directamente Profesor, ese no es el enemigo de Superman ¿Quién pegó eso ahí? Estaba en la calle, profesor, estaba en la calle ¿Qué es esto? Estaba en campaña Eso apareció ahí Bueno, este cuero no tiene domicilio Yo no voy a votar por ahí porque ya Franklin lo quitaron del presidente Del MC Bien, vamos a año 17 ¿Usted está oyendo o no a la señora? Es mala suerte, yo estoy pagando algo aquí ¿Por qué rico? Debían mandar a hacer una máquina grande de moler carne Pero muy grande Una máquina grande para uno hacer albóndiga con todo esto Y fue su maldita madre Porque el año 2000 empieza el día 2 El día 1 Vicente, ¿cuál es la importancia del renacimiento? Nacimiento del puro pichardo La proclamación Puro pichardo loco, pero miren, le faltó el lón El señor estaba en cómodo Él tenía una melenita cuando es Fue que lo picaron Lo apretaron Pero le creció la cara Entonces va a aparecer aquí ¿Cuál es la importancia del renacimiento? ¿Cuál es la importancia del renacimiento? La importancia del renacimiento es que precisamente Como dije anteriormente En el siglo XV y el siglo XVI ¿Es que si Carlos me deja oír? ¿Qué puede venir a explicar aquí adentro? Y a Cristian también Que están hablando muchísimas pendejas Y a la viejita del polocheo En el siglo XV y el siglo XVI Exactamente Antes de Jesucristo No, no, no fue antes Yo no he hablado Eso es lo que está poniendo usted Para adornarlo Pero no me adorne con disparate La historia no se adorna La historia es la historia Mucho menos adornada con disparate ¿Usted cree que esta historia es Don Pudin? Entonces nació ahí precisamente Machiavelo Que hizo el libro El Principito El Príncipe El Príncipe El Principito El Príncipe o otra cosa Se fue Marco Polo El que era la inmoralidad Marco Polo ¿Quién? Marco Polo lo dijo usted Marco Polo Sí El viejo que inventó lo que era todo para él Y nada para nadie Ese es Machiavelo Ah, de Machiavelo Machiavelo Marco Polo fue un viajero El hombre que llevó los espaguetis El que trajo los vikingos El hombre que trajo los espaguetis de China Los espaguetis son chinos Y los llevó Marco Polo a Italia En un viaje que hizo De eso hablaremos ¿Y para qué? ¿Y para qué? Los espaguetis hay que echarle algo para que sepa Los que estuve en la valla de la vida ¿Para qué? Cargaba un barco lleno de espaguetis ¿Y para qué? No, no, no Pero es que él no llevó un barco de espaguetis A pie, eso fue a pie ¿A pie? A pie Él andaba a caballo ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasa? Y para los ríos ¿Eh? Para los ríos Para cruzar los ríos Y cargaba el espaguetis Y se moja Entonces tenía que Remangarse los pantalones ¿Eh? Se tenía que remangar los pantalones Oye, que si se le moja los pantalones No andaba cargado el pantalones ¿Usted dijo? Este dijo El caballo lleno de espaguetis Llego con una cajita No, al contrario Cuando llegó allá Le dijo a la mujer Lo acabé Cuando llegó allá ¿Por qué crece? ¿Qué crece? ¿Qué crece? Acabé con todo más bien Que me fue Acabé Ya mira lo que te traje, mami Una olla ¿Para qué ese señor llegó el pantalones Dejen descansar El de cubrió el polo norte El polo norte y el polo sur El polo norte lo descubrió El papá suyo ¿Quién? Eso tampoco se sabía hasta ahora ¿Y Franco Nero? Ay, bien De la alta ¿De dónde era ese hombre? Que yo lo he comentado Señores, vamos a seguir hablando De cosas No, hombre, no Nania Usted es un cerdo Usted es un cerdo Ay, Dios mío Vamos a... Mira, nosotros estábamos allá afuera Digo, allí al lado Nos estábamos pegando una fría, ¿sabes? Y... Un par de frías Queríamos saber ¿Cuál es la importancia de toda esa vaina que tú has leído ahí? ¿Por qué? Cultura general No le hubiéramos visto nada Cultura general Yo no lo hubiera visto Lo importante Yo no entendí nada ¿La del romanticismo? Sí El renacimiento Ah, el renacimiento Fue una época Como se le llama el renacimiento Como dije anteriormente Fue un despertar Un despegue del arte En todos los aspectos La pintura, la escultura, la literatura ¿El renacimiento fue el de Lázaro? Ustedes no han oído hablar El de Lázaro ¿Este fue el renacimiento? Exactamente ¿Cómo es? El de Lázaro Que fue el renacimiento Cuando le dijeron Lázaro Párate de ahí Póndeate Pa' que vean El nacimiento surgió en el siglo XV En el siglo XVI Y fue apoyado Ese grupo Esa playa de artistas Y de cosas Por un italiano Calle de Barrilucci ¿Cómo se llamaba? Barrilucci Barrilucci Pero usted tiene que hablar Mire, Lázaro no fue renacimiento Fue la resurrección Que mucha gente dice resurrección Es resurrección El renacimiento Que volvió a renacimiento Eso es la restauración Usted tiene que hablar Pero renacimiento Es de hacer dos veces Vea, profesor La importancia Yo le hago dos veces Los puñitos Así Déjeme despedir El profesor La capital del renacimiento Fue Roma Usted tiene que hablar De Fefita la Grande Cuando comenzó a hablar Mire señora No hable tanta vacuencia Usted está muy anciana Carajo Cállese hombre Aprenda Aprenda Un amor Me saca de quicio Pero aún no sabéis Cuando Fefita la Grande Comenzó A mí no me importa Cuando Fefita la Grande Comenzó El hombre del hoyo El hombre del hoyo Que volvió a renacimiento Eso es de ahora Eso lo sabe usted ahora Estamos hablando De lo que es La esencia Del guaguancó Sí, porque uno lo sabe ¿Cómo usted se llama? Eh, Juan Lobo Esa es la época En que surge Da Vinci Esa es la época En que surge Usted le dice ¿Cómo usted se llama? Juan de la Cruz ¿Y cuánto tiempo usted tiene aquí? Cuatro años Aquí adentro Le dijo él Adentro Ajá Entonces él le dice Nadie quiere ponerse bien Su amigo Su amigo Esa es la vaina Que uno se lo aprende De una vez Saluda de los pies Estando dañando a los señores Se hacen cirugía Delele Una prima de Delele No le da nada No le da nada No le da nada Pero a mí es que me gusta El tonco El diablo El diablo El diablo Y eso sí me gusta A mí El tonco El diablo El diablo El diablo Oye Estúpido eres tú Y toda tu familia Son unos animales Cerdos Es que el tigre Está tratando Cuarenta veces El tigre está tratando Cosas interesantes De la historia Usted es un patán Que no puede sirven Estúpido Tienes que apoyarme Hermano Yo quiero Hasta papeleta Tengo yo los bolsillos Sin vender Sin vender La La Oye Lo que tú Verde Ay Dios mío Estás así fuerte Ay Dios mío Estás así grande Sí ¿Cuál es? Es el grupo El grupo mío Ah Es que me dice Este es para hombres Es el que dice así Ay Dios mío Este es para hombres Pero en Radio Albojol A ver No puedo oír nada Sí porque uno más o menos Se dañó Radio Albojol Uno aprende porque Uno va a caminar Pero esa gente Yo nunca la voy a conocer No pese Usted ha hablado De esa gente Yo nunca la voy a conocer Hable de eso De lo que están hablando ellos ¿Y qué es que usted está hablando? ¿Qué? La señora está loca A usted no le gusta Que le digan loca No pero ella está hablando Disparate Yo no hablo disparate Mira Usted no habla disparate No yo no hablo Usted es un disparate Yo hablo de vainas Yo soy una mujer Que me arrepiento Mira Yo soy una mujer Que me arrepiento Y además Yo subo los niños Y lo digas Mire Elvin Vinicio La importancia De Renacimiento Entre otras cosas Es porque ahí surgen Artistas de la talla De Miguel Ángel Artistas de la talla De Rafael Sancio Artistas de la talla De Leonardo Rafael Santos ¿El diputado? ¿Eh? ¿Rafael Santos ¿El diputado? Rafael Santos no Rafael Sancio Los famosos Rafael Sancio 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 Gente como Tichiano Que tenían La pintura de esa gente Miren por ejemplo Esta pintura Que yo he traído aquí Del Tichiano Vamos a ver Vamos a ver ¿Eso es lo que pintaba Esos carajos? ¿Eso es lo que he pintado? No Lo que pasa es Mire Mire Ese Adán De Alberto Durero Venga Ahora te toca a ti Ven pájaro Adán Déjame Adán Sí porque Según la historia De esta gente Era Que suave María Purísima Sin pegado Concedido Tenía que ¿Y esa fruta De qué es Profesor? La manzana Pero el mundo Se está acabando El mundo Se está acabando Entonces ¿Qué sucede Con eso? Que realmente Será Adán Petit Parece una chida Esa gente Como Tichiano Que era la escuela Veneciana Del siglo XVI Fueron gente Que ¿Cómo se puede decir Que Establecieron Descollaron Establecieron Descollaron Descollaron Se me sacó Cuando usted ve Las obras De Miguel Ángel Por ejemplo Otro No Él le esculpió El Moisés ¿Qué? ¿Lo esculpió? Qué aqueroso ¿Esculpió el Moisés? Un tipo franco Un señor mayor Ay pero la mamada Él se ha puesto a mala Fíjate Fíjate Fui de rabia Que lo cumplió Fui de rabia Y ahí fue el rompimiento Fui de rabia Y ahí fue el rompimiento Él rompieron Tuvieron un problema Ellos La familia enemiga Por eso fue que Le caían atrás Los ejicios Los montecos Y los escapulecos Ajá Y ahí rompieron ¿Los qué? Los montecos Y escapulecos Las dos familias Las dos familias Enemigos Pusieron unas rayas De ahí tú no me pasas Oye Son unos sucios Te cupieron No se hace Ni los animales Eso es magnífico Los montecos Los monos Escapuletos Eso es otra historia Esa Que cumplieron a Montecos No, no, no Esos son los Esos Los montecos Y los capuletos Son los de la famosa Historia de amor De Verona ¿De quién? ¿De quién? Ustedes no han oído hablar De cuál fue la famosa Historia de amor De los dos amantes Que murieron Juntos Quemado 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 en la cruz ¿Quién? Quemados 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 Yo eso no lo conozco Lo que pasa a ti Quiere que son cosas Entendemos una limitación Mano Que no es tampoco ¿Cuál es la famosa Historia? ¿Cuál es la pareja De amantes Más famosa Que se conoce? Romero 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 Amircar Romero Y Amircar Romero Es la administrador De la corporación Y Julieta Oiga esa vaina Peleían por un campamento Se sabe la historia Esa es Pensé que era Romero confesor ¿Qué pasa? Amircar Romero Y Julieta No Amircar Romero Y Julieta No tiene que ver Nada con eso Romero Y Julieta Y Anguela Romero Y Julieta Que fueron Una de las historias De amor Más famosas Del mundo Es una cabra Eso era Por la causa De la familia La cabra Los montescos Y los capuletos Que eran Dos familias antagónicas Porque no tiene que ver Nada con lo que yo estoy hablando Se faro ¿Eh? Se faro Los monteros Y los campuzanos Los monteros Los monteros Los monteros Son guapas Eran del sur De Asuano Son gente guapas Como que ellos eran los culecos Del cercado ¿Verdad que es? Sí Cuando yo diga la palabra Esculpir Con L Porque ustedes no oyen Esculpir El Papa Julio II El Papa Julio II Esculpir Con salivazo En esa época El Papa Julio II Era el Papa Y llevó A Rafael Sancio Para que esculpiera El Moisés En la tumba De él De Lenín ¿De? De Lenín La tumba de Lenín Lenín no había nacido Cuando estamos hablando Oye 1500 Definitivamente Este carajo está loco ¿Cómo usted va a decir que Lenín? Memín Memín No Lenín No, no Lenín Memín Señor con una barbita El Lenín El Lenín ¿Quién fue Lenín? Un señor Un calvito peticenca Un calvito aburridísimo Parecido a Aulio Ortiz Sí Parecido a Aulio Ortiz Con una barbita Que era el que gobernaba ¡Rebusero! Rebusadísimo Peleó con Crosky Y había otro ¿Cómo que llamaba? Crosky Crosky Un viejo gordo Con unos bigotazos Marcio Marcio No, no Ese era Tácito ¿Quién te habla de Stalin? Esperti ¿Eh? ¿Cómo es? Sterling 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 Que después puso una vaina de medicina Después más toda la gente Está la incorporación a H Sí Ese sí mató Le da la porra Yo Me la estamos comiendo hoy hermano Todos Todos estamos bien ¿Y por qué tú no eres profesor? Oye Porque tú sí aplicas bueno ¿Estás ahí? Enamorado de Sima Te enamorado de ti ¿Qué pasa? Mira ¿Qué pasa? Suya caballo Suya caballo Conmigo suya caballo Conmigo suya caballo Conmigo suya caballo Conmigo suya caballo Además yo no le puedo hacer eso el director Suya caballo Suya caballo Suya camello Esa es la importancia De Sterling Que tuvo O que tiene Para el desarrollo De la cultura En el mundo La época del renacimiento Que dije que fue ¿Dónde fue la capital del renacimiento? En Rusia En Verona La 30 de marzo Ahí es que está La renacimiento La academia del renacimiento No señor Es el restaurante Roma Señora ¿Por qué usted no decide Usted misma matarse? Porque usted lo que hace Es respirar aire ajeno Usted es una batata Con un blumen puesto Usted no oye nada Ni aprende nada Dice que es la 30 de marzo El renacimiento El restaurante Roma Como usted dijo Era Restaurante Roma No, Roma Que es la capital de Grecia Venecia Grecia De Rómulo Grecia De Verona Grecia Que eran los venecianos De Venecia Roma es la capital De provincia de Comendador Mamacito De Gústenmel Ahí está Ahí está Ahí está Italia Roma es la capital de Italia Estamos hablando De que todo esto Surge en Italia Porque estamos hablando De Florencia Estamos hablando de Roma Entonces estamos hablando De Italia Yo estoy haciendo diligencia Para ver si voy para Italia ¿Eh? ¿Y a buscar qué? ¿Y a buscar qué? Los escenarios Son muy pequeños Tiene que bailar Una patada Están haciendo diligencia Para llevarme ¿A usted? Lo primero que hay que mandar A ver el gringo En carga ¿Qué es? ¿Tú te crees Que yo no puedo ser extranjera? ¿Usted? ¿A bailar para allá? ¿Usted va? O a un remolque O a pelear sumo Que va A mí me da mucha pena A ustedes Ah Sinceramente Porque Eso sí Sí señor Porque la verdad Es que ustedes No asimilan Ni a Uno viene aquí A perder el tiempo Ay no Y el director Dícale al director Que explique El director No está aquí Para explicar Si no para supervisar La clase Que explique A Verónica Y al otro Que explique Lo de Explica Diez Dile A la Hinderberg ¿Cómo que se llama El carajo ese De los papeles? Cronenburg Cronenburg El carajo que inventó La máquina Los papeles Cronenburg La de lo escribí Gutentag Juan Rotterdam Gutentag Gutenberg Ese carajo ¿Usted explica A ese carajo? ¿Cómo yo cómo explica Que a la madre Guter Vean Y yo Otro recreito Cójanse otro recreito A ver cerveza A ver cerveza Como si fuera Pero pongan ustedes Ahora Ya yo no cargo Más dinero Para brindar La doña Tiene dinero Cobró Ay Dios mío Esto es grande Hola Otra de las Otro de los puntos Importantes Del renacimiento Es porque Pero vas a seguir Ah pero ven acá Estamos en el marco En esa época Nace el estado Moderno Y nos surge También una doctrina Política Fujimori El chino Una letrina ¿Eh? Una doctrina Política Doctrina Política Doctrina Política Por ejemplo En esa época Surge Maquiavelo 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 defiende Estaba inspirado Estaba inspirado Estaba inspirado En César Borgia César Borgia Era un príncipe Hijo del Papa Alejandro VI ¿Y los papas Tienen hijos? Papá Bueno en esa época La época de los Borgia Fue famosa Isidro Borgia Isidro Borgia Isidro Borgia Él quiso hacer Dentro de Italia Un estado fuerte Y entonces Ahí surge Maquiavelo Que escribe El príncipe Basado En eso Oigan Oigan lo que dice Maquiavelo Oigan lo que recomienda Maquiavelo Nace en el año 1469 Antes de que se Descubriera esto Ok Fíjense bien Procure en consecuencia El príncipe Vencer y conservar El estado Y los medios Serán considerados Honrosos Y por todos Elogiados Porque el vulgo O sea Ustedes Se atiene siempre A las apariencias Y a los acontecimientos Y en el mundo Prima el vulgo Los pocos Quedan descartados Cuando los muchos Tienen donde Apoyarse Oiga que Que mentalidad Tiene este pajarito Aquí hay gente Que ha leído ese libro Siga oyendo Para que usted Siga apoyando Su teoría Un príncipe De nuestros tiempos A quien no juzgo Correcto mencionar Dice Maquiavelo Nunca predica Otra cosa Que no sea Paz Y fidelidad Siendo el mayor Enemigo De ambas cosas Que si las hubiera Respetado En varias ocasiones Le habrían provocado La pérdida Del prestigio Y del Estado Y esa es la importancia Del renacimiento Cuando surge Maquiavelo Naturalmente En esa misma época Surge el inglés Tomás Moro ¿Quién ¿Quién? ¿Quién era el de la habichuela? Tenía una fonda Tenía una fonda Habichuel Esa no era ninguna habichuela Tomás Moro ¿Usted habló de Moro? Sí, pero ese era un pensador ¿Quién no ha oído hablar? Que eso es una utopía Como una cosa Que imposible La están ampliando La están ampliando ahora La utopía Exactamente Del nueve Entonces Tomás Moro Escribe su teoría Y él La utopía Le puso el nombre de utopía A una isla imaginaria Donde había Armonía Donde todo transcurría En paz Y donde Había propiedad común La eutanasia No había trozos Y había pluralidad De religiones Porque En esa misma época Surge El italiano Campanella Que propugna Por el Estado teocrático ¿Quién era un pueblo teocrático? ¿El aquel de los Doyel? Roy El duro Campanella Ustedes son una partida de Ñame Que no ponen atención A nada ¿Quién era Atanasio? Atanasio no Eutanasia Eutanasia Que es una lástima Que no se practicara Cuando usted nació Ese no era Formosa El de Nicaragua ¿Quién? Formosa El gol lo que Ah sí Eutanasia Un gol lo que le pegaron Un tiro en Paraguay Eutanasia Formosa Ese fue El dictador Anastasio Somosa Pero la mamá Otro de esos sinvergüenzas Que aparecieron aquí en América Junto con Trujillo Se lo lambieron Se lo lambieron Se lo lambieron Pero vivieron y mataron Como les dio la gana Es verdad Igual Porque los dictadores Los matan al final Algunos A otros se quedan viviendo Para toda su vida Multimillonarios Como el caso del moreno Era el de la quejada Que se ponía a pensar Y hacía así Que se ponía a pensar Y hacía así Saúl te lo hacía Cuando se disfraza de vaquero En vez de un pañuelo Es una toalla Bueno pues eso son Eso es otra época Eso es otra época La época de las dictaduras De los años De los años Cincuenta y tantos Hasta los sesenta Sesenta y pico Que todavía quedaban dictadores Ese mismo Somosa Que usted dice Fuencio Gatica Que fue de Cuba Gatica Fuencio Gatica Su hermano de Lucho Gatica Fuencio Batista Era un sargento analfabeto De Cuba también Que se quedó con eso Ladronísimo Y asesino Si porque esa gente Se apoyan En los intelectuales Y en la gente Lo que dice Maquiavelo En el poder El poder económico El poder de la gente Que sabe Entonces se buscan eso Usted no ve que Trujillo Se rodeó De un grupo De militares De ñames Que nada más Atendían lo que El señor Eran perros abuesos Que eso pasa en todas partes Y robaban Un grupo ¿Eh? Robaban y mataban Claro Para eso estaban ahí Acabaron aquí Trujillo Desde que llegó Acabó con familias enteras En el Cibao Y él no estaba aquí ¿Quién? Trujillo Que no estaba aquí ¿Cómo así? Desde que llegó Desde que llegó al poder Desde que le engaña A Horacio Barque Y a todo el que le pasó Por el lado Y entonces suben Igual que Batista Con el apoyo De las grandes oligarquías Que a esa gente No les interesa Nada En esa época Yo me acuerdo Que había una anécdota El sobrino de él Tiene un programa aquí ¿Quién? Domingo Domingo Bastita Domingo Bastita Él se dejó los cabellos Puso vaselino Que no lo conocieron Se hizo unos risitos Domingo Bastita Ahí está ¿Cuál es la anécdota Profesor? De un señor Muy Empresario Gran empresario Muy rico El hijo llega Hasta la Su oficina Él está en la junta De directores Y el hijo le dice Que tiene que hablar Algo muy importante Con él Y le dice ¿Qué es lo que te pasa Mi hijo? Que me voy a casar Dice ¿Con quién Te vas a casar? Dice Con José Ignacio Y dice ¿Pero cómo tú vas a hacer Una cosa así Mi hijo? Tú eres el heredero De este emporio ¿Cómo es posible Que tú te cases Con José Ignacio? Tú no sabes Que ese señor Es comunista Bien Exactamente Será la preocupación Del señor Exactamente Entonces hay que conocer La historia Eso es lo que yo pretendo Aquí en la escuela Para que ustedes Conozcan la historia Sí, pero ya pasó Sí, pero ya eso pasó Pero hay que conocerla Esa uno está estudiando viejo Creo que es Pero hay que conocerla ¿Cuál fue el primer dictador, profesor? El primer dictador De la historia Bueno, es que hay que Hay que remontarse Perón ¿Eh? Perón Perón, no Es que el loco Que le pegó fuego Es eso mismo Sí, no Ese era Nerón Que le pegó A Grecia Perón Le pegó un humo Y le pegó Ah, yo casi la vaina Mucha Y le pegó fuego A Grecia A Grecia Hablaba con una ramita Un loco Sí, Nerón Era Parece que tenía Tendencia ¿Cómo se llama? Vitale ¿Eh? Tendencia vitale Vitale Empírica 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 Eso que le pegó fuego Empírica Empírica Eso viene de fuego Piro Fórica Empírica Oye que viene de fuego Empírica viene de empinar ¿Eh? Empírica viene de empinar Exactamente Exactamente Y ahí viene Empírica Una ola Exactamente Una ola Lo que yo lamento Es que usted no naciera En la época de Hitler ¿A vivir en Pina? Ripley era otro Hitler si hubiera dado gusto Con la señora Ahí saben Seis Seis cajas de jabones Hubieran hondeado Y la primera lista Ni en la de Schlinger Hubieran dado ella Un cartón De Heuter Reciclado Ripley porque eran marrones Empírico Usted lo que quiere decir Es piromaníaco Eso es más o menos La misma cosa Ese es carajo Yo loco Es el cuento del tipo Que se fue a la Piromaníaco No es el compositor De merengue No es el piromaníaco Del tipo Que se fue a confesar Que se dijo En el confesionario Padre Acúseme Que yo soy piromaníaco Y el padre Dice Un desgraciado Lo que sucede Con el lumazo De lo confesional No confundan Las palabras Señores lean Yo siempre les he dicho Que nosotros tenemos Una prensa muy buena Muy diversa Yo el libro El libro de Amable Que es bueno también No hombre No me hable De lo disparate Que escribe Amable ¿Cómo va a ser Que usted me hable De Amable? Madre Raposo Cuando estamos Apenas A 6 años A que empieza El siglo XXI Como